Hoy venimos con María la Madre, que siempre nos lleva a un hijo Jesús, para celebrar la fiesta del Espíritu. Hacemos presencia a toda la humanidad necesitada de vida, de paz, de verdad y de comunión. Comenzamos este encuentro haciéndonos una pregunta. ¿Qué necesita la Iglesia? La Iglesia necesita el Espíritu Santo. La Iglesia necesita el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, animador y santificador de la Iglesia, su respiro divino, el viento de sus velas, su principio unificador, su manantial interior de luz y fuerza, su sostén y consolación, su manantial de carisma y cáncer, y paz y consuelo, su garantía y perjudicio de vida real y eterna. Nos abrimos al Espíritu Divino para que encienda el fuego del amor en nuestro corazón. Nos abra al Reino de Dios. Nos repita de novedad y tenga entre nosotros la nueva humanidad donde las diferencias de raza, religión, sexo, nacionalidad o estado social no constituyen ningún privilegio. Gracias. 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 Gracias.